Vamos a cambiar de información, se necesita diálogo, se necesita pacificar el país, es lo más importante. Y a partir de ello recordemos que se ha desarrollado una convocatoria de la Conferencia Episcopal de Bolivia, la Organización de Naciones Unidas, también la Unión Europea, estos organismos internacionales han convocado distintos sectores que participan también en el conflicto, y el movimiento al socialismo participa también de esta reunión, de este diálogo nacional, eso es lo que nos decía la diputada Sonia Brito, veamos. En este momento hay una mesa con veedores internacionales y la iglesia donde el MAS está participando, quiero informar eso, o sea es mentira lo que sacan algunos medios indicando que el MAS no quiere participar, no quiere una salida, está participando, ¿sí? Lo que yo insisto es que en este ámbito, en lo que es la Asamblea Legislativa, hemos hecho múltiples esfuerzos, se ha llamado al senador Ortiz para que nos reunamos, para que conversemos, para que veamos las salidas, pero no vienen a las reuniones. Muy bien, estamos viendo precisamente las imágenes, lo habíamos señalado, es esta reunión que se lleva adelante junto a organismos internacionales, la Conferencia Episcopal de Bolivia, estamos hablando también de la Unión Europea, también la Organización de Naciones Unidas, participa en el movimiento al socialismo, participan las autoridades del gobierno, las autoridades del Ejecutivo, participan actores políticos, tenemos entendido, y a partir de ello, la pasada jornada, se han ido avanzando en este diálogo de pacificación para el país, existen importantes acuerdos, tenemos entendido, ya se están trabajando en mesas técnicas, y se tienen que convocar nuevamente a avanzar el tema de la pacificación, y a partir de ello, tener resultados. Están participando los distintos sectores en este diálogo nacional, que ha sido convocado por la Conferencia Episcopal de Bolivia, y también ha sido convocado por distintos organismos internacionales, Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas.